Buenas, os debía hablaros del paper de la articulación tibio-peronea superior, ¿vale? Porque he tenido una paciente que con subluxaciones, con dolor en la cara externa de la rodilla, al hacer determinadas posturas de yoga con el pie en inversión y flexión de rodilla, ¿vale? Que en el resto de actividades del día a día no tenía dolor y que en la exploración detectamos que tiene una subluxación anteroposterior de la cabeza del peroné, ¿vale? Además es muy evidente, ella es hiperlaxa, tiene la otra pierna también, pero en mucha menor medida, ¿vale? Y bueno, puede darse por la propia perlasitud porque practica yoga y a lo mejor eso se haya estirado de más o simplemente porque ha tenido varios seguintes de tobillo de repetición y en esos seguintes de tobillo y esos mecanismos de inversión más flexión planta reforzada pues haya sufrido daño la estructura ligamentaria de esta articulación que os cuento, tiene tres ramas anteriores, ¿vale? Y una rama posterior. Os pongo foto aquí debajo. Bueno, pues esta articulación, ¿vale? Como sabéis, puede ser responsable de dolor lateral de rodilla porque la rama del fiático poplite externo rodea el cuello del peroné para luego descender por la pierna y dar inervación a los músculos principalmente extensores de tobillo y dedos, ¿vale? Y es el que da la inervación sensitiva a la articulación de la rodilla, ¿vale? Entonces, es una causa infrecuente pero que a valorar, ¿vale? Para el dolor lateral de rodilla. En este caso, si cogéis en pinza la cabeza del peroné se puede movilizar adelante y atrás y si hay hipermovilidad se ve muy claramente. No es una hipermovilidad sutil modelo osteopático, ¿eh? Es una hipermovilidad que es alta, ¿vale? Además el paciente puede referir chasquidos y demás. La clínica puede ser similar a la del menisco externo, ¿vale? Como estructuras relevantes que se insertan en la cabeza del peroné tenemos el ligamento colateral externo y el tendón del biceo femoral, ¿vale? Que son en parte responsables de la biomecánica de esta articulación a los movimientos de rodilla. Por ejemplo, en una extensión en cadena cinética abierta, ¿vale? Tendremos que según va cogiendo tensión el biceo femoral la cabeza del peroné tiende a deslizarse hacia posterior. En cambio, cuando hacemos flexión de rodilla por relajación de estas estructuras ambas la cabeza tiende a deslizarse hacia adelante. Respecto a su biomecánica con los movimientos del tobillo pues cuando hacemos dorsiflexión de tobillo el peroné tiene que rotar externamente tiene que permitir una rotación externa para dejar hueco a la rotación del astrágalo. Bueno, pues hay dos tipos de articulaciones principalmente peroneo tibio-peroneo superiores, ¿vale? Unas que tienen la superficie más horizontal y otras que tienen la superficie más oblicua. Bueno, pues las que tienen la superficie más horizontal permiten más grados de libertad de rotación externa a la articulación, ¿vale? Y esto está asociado con mayor dorsiflexión de tobillo, ¿vale? En cambio, las que son oblicuas tienen menos grados de movimiento en rotación externa y también está asociado con menor dorsiflexión de tobillo, ¿vale? Entonces, la dorsiflexión no es siempre el sistema protegiendo, ¿vale? O un movimiento desadaptado. A veces llegas hasta donde llegas. No perdamos de vista esto nunca. Parece ser que además esta forma de la articulación tiene que ver en la incidencia de subluxaciones o de dislocaciones, ¿vale? El 70% de ellas, parece ser que está descrito que se producen las articulaciones tibio-peroneo superiores que tienen forma oblicua. Parece ser porque toleran menos esa rotación externa, ¿vale? O tienen menos capacidad de hacerlo. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Yo, en mi caso, lo que hice fue eliminar las actividades que suponían un aumento del estiramiento de las estructuras pasivas de esa articulación, ¿vale? Y he puesto ejercicios que intenten fomentar un poco la mecanotransducción del complejo ligamentario externo de la rodilla. Por ejemplo, un Monster Wall con palanca larga que no le despertaba ningún tipo de síntoma, ¿vale? Y que no implica ningún movimiento en la articulación se mantenía estable en ello, ¿vale? Y hemos trabajado también trabajo de musculatura de tobillo y trabajo de isquiotibiales. Esa ha sido mi propuesta para tres semanas y volver a revisar. Ella no tiene clínica corriendo. El resto de deportes que hace los puede seguir haciendo. He visto en el paper que se puede poner, en caso de que hubiera clínica haciendo su actividad normal, un taping sujetando por debajo del cuello de peroné, ¿vale? Que puede provocar molestias en el gemelo externo, quizás derivadas de la compresión de alguna raíz nerviosa. Entonces, según como venga la paciente el próximo día, pues decidiremos a ver si esto lo utilizamos o no. Y nada, me despido. Espero que os guste y nos vemos. ¡Chao!